Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK. Como ya sabéis, en los últimos días he estado trayendo al canal mazos analizando cómo van a quedar tras la rotación que va a haber a finales de septiembre con la salida del Trono del Drain y la salida del formato estándar de las colecciones más antiguas que son Ixalan, rivales de Ixalan, Dominaria y M19 del formato. Y hoy nos toca un mazo, el mazo de dinosaurios, que tanto os gusta, que lamentablemente... O sea, si los mazos de los otros días, he dicho, tienen alguna opción de ser jugables incluso de seguir siendo prácticamente iguales como la Esper, este queda absolutamente destruido. O sea, si queréis gastar vuestros comodines en un mazo que os vaya a durar al menos un año no lo hagáis en este porque rotan prácticamente todas las cartas del mazo. Vamos a quedarnos esta mano. El objetivo del vídeo no es jugar la partida aquí a muerte, a vida o muerte. El objetivo de este vídeo es echar una pachanguita, ver un poquito del mazo como era porque va a ser la última vez, casi seguro, la última vez que lo juguemos en la historia del canal tal como lo conocemos y luego comentar, ver qué cartas pierde y ver si se podría solucionar de alguna manera y seguir siendo jugable este mazo en un futuro próximo. Vale, nosotros tenemos una salida maja. Lo que estaría guay es que ahora viésemos una isla. Si el oponente juega una isla, tenemos opciones de dar la partida. Porque si no, tenemos una mano muy endeble, ¿vale? Si ahora vemos un pantano o algo así, o una llanura incluso, estaríamos bastante fuera. Si vemos una isla, cruzad dedos, jugamos una islita o algo que dé azul. El oponente ya sabe que jugamos dinosaurios. Él no sabe, o sea, nosotros no sabemos lo que juega él, pero él sí sabe lo que juega nosotros. Gruul, pues mal. Mal, porque un 5-4 para la Gruul es poca cosa, ¿veis? Ya tiene un 4-4. De momento no le hemos mostrado que hallamos color negro, no hace falta. Le podríamos meter prisa y atacar. Y él lo bloquearía. Pero es que quiero pasarle por encima con el coloso. Así que... Le voy a meter prisa. Vale. Posiblemente él no ataque. O sea, él no bloquee. Por cierto, porque tengo el juego en inglés. Es decir que el Muraro habrá importado algún mazo en inglés. Efectivamente. No bloquea. Y por tanto, tenemos hueco para jugar el Ceratops por únicamente 2 de mana. A ver, si lo hubiésemos hecho al revés, haberle dado más 2-0, él seguramente nos habría bloqueado. Y seguro que detrás de este rompechizo brul viene otro. O algo más gordo incluso, ¿no? Entonces, bueno, sí. Podríamos haber hecho el intercambio. Pero no sé si nos habría merecido realmente la pena, ¿no? Este robo está guay porque es otro dinosaurio. Le quiero dar prisa a un 2-1. Bueno, la verdad es que lo tenemos un poquito chungo, ¿eh? Tenemos un pelinchungo. Con esta atacamos seguro. Y digo, uy, es que es eso. Esos bichos pegan de 4, los nuestros aguantan 4. Y dije, si no veíamos una isla esta partida iba a estar chunga. Aquí el bloqueo lo tiene tan fácil. Claro que si bloquea aquí, bloquea aquí. Lo suyo, ¿cuál sería salvar? Claro que si le dejamos jugar lo que él quiera. Es que el intercambio para él es tan favorable. Está bajo los dos. A ver si él sabe lo que tenemos. Sabe que tenemos un coloso. Pues ahora el intercambio este no me parecía tan malo. Vale, pues aquí nos da un poquito de vidilla, ¿eh? Le metemos bastante daño. Metemos 9. Le dejamos a 4 vidas. Y si nos topdeckeamos a algún dinosaurio que aguante a estos dos, ¿vale? A lo mejor podemos ganar. Vale, recupera el fénix. O sea, si ahora a continuación no viene nada muy gordo. Habiéndole bajado tanto las vidas. Vamos a ver. Pero necesitamos topdeckearnos algo. Por ejemplo, un galta. Un galta estaría guay, ¿eh? Vale, llena la mesa de bichos. Lo cual nos imposibilita ganar de esa manera que estaba diciendo. Excepto un galta. Un galta si nos da la partida. Y es una de las gracias de este mazo. Esto... Esto no lo podemos jugar porque muere. Nada, nos sirve el galta. El galta hay que atacar con todo. Porque no podría... No aguantaría esos 12 de ataque. Ya tiene el guardián. Y ya puede doparlo y poner otro. Y... Y ahora la partida se nos ha ido. Se nos ha ido, de hecho... Es que teníamos una mano un poco mala, ¿no? O sea, pero bueno. Ya digo que tampoco el objetivo de estos vídeos, de estos días es... Oh, hay que ganar las partidas a muerte. Las estoy jugando todas en ranked. Y creo que había ganado todas las partidas previas. Esta es la primera que vamos a perder. Ya sé que la vamos a perder. Pero... Pero ya digo, no es el objetivo ganar o perder. Sino quería ver un poco qué cartas rotan aquí por encima. Fijaos que precisamente en mesa tenemos los dinosaurios que nos rotan. Los que sí que se quedan. Lo que vamos a hacer es mirar qué dinosaurios se quedan en el formato. Nos sigue dando la victoria un galta, ¿eh? O sea que... Pero no está por labor. Me preocupa esto. Dos raptors me... Oh, a ver si robamos el... El de fauces desgarradoras. El que robas cuando recibe daño. Con esto puede ser muy bestia. O sea, no está perdida en absoluto la partida. Es una de las ventajas de este mazo. Llevo galtas, ¿verdad? Es que la verdad es que me he puesto por el mazo y no he mirado el listado que llevo. Todos llevan dos galtas o tres. O sea que supongo que sí que llevo galtas. Supongo. Lo malo es que él nos va a plagar la mesa de bichos y yo creo que ya ni con el galta. Fijaos, solo con estos tres ya para el galta completamente, ¿no? Así que a mí nos vendría bien el que robas dos cartas. O sea, el que robas cuando recibe daño. Robaríamos dos cartas por los dos raptors. Que él se gire nos viene bien. Todo lo que sea que él se gire, da la posibilidad de que robemos ese galta y haremos. O el de fauces desgarradoras. Robamos dos cartas y si pillamos otro a lo mejor... Y ojo que... Esto es la pena es que no arrollan, ¿no? Pero pueden subir a pegar cuatro, a pegar seis... Uh, nos limpia la mesa. Nos limpia la mesa y él pierde solo el druida y él falla en lugar. Bueno, y el fénix. Así que ahora mismo... Ya creo que ni con el galta. Vamos a conceder porque la partida se va a alargar... Bueno, nos va a alargar mucho más. Ya nos ganaba. Bueno, está bien. Está bien. Pocos bichos. Nos hemos dejado una mano con un solo bicho y claro, pues... Un bicho y el acelerador y entonces claro, pues lo que pasa. Vamos a ver el mazo más de cerca. Junt Dinosaur. Hay dos versiones, Junt y Gruul. Yo llevaba la versión con negro. Únicamente llevase negro por el registrado y pútrido. Fijaos, ¿qué perdemos? Perdemos el manipulador de biblioteca que ayuda muchísimo a que este mazo carbure. Perdemos el maestro de caza de Otepec que es uno de los que aceleraba el mazo y además le daba prisa a los dinosaurios. Una pérdida muy bestia. Pero no perdemos el raptor merdador, aunque sí perdemos el pastor de los colosos. No perdemos colisión coloso. Bueno, esto está bien. Me voy a meter tres. A ver si conseguimos un tal mazo de 60 cartas. El regisaurio pútrido es una de las razones de que se juegue Junt Dinosaur. Pues, vale, gracias a M20 no lo perdemos. Esta sí la perdemos, pero tampoco pasa nada. Es un removal. Se puede cambiar por choques o vetecerero. Se puede cambiar por removal en general. Mira, el Domri habrá que subirlo a tres copias de Amaná, por cierto. Esto no rota. Se queda. Pero se va este, que es muy importante entre los dinosaurios que teníamos. Y el regisaurio alfa también se va. Y el pez gordo. El galta por el cual yo estaba rezando hace un rato, ¿no? Entonces, vamos a echar un ojillo a ver qué dinosaurios se quedan. Y vamos a los filtros. En gremios de Ravnica. A ver, en gremios de Ravnica no hay ninguno. La galta de Ravnica creo que no hay ninguno tampoco. La cara de la chispa. Mira, en la cara de la chispa sí que hay uno. Este. Eh, pues no es malo. Este dinosaurio es bastante bueno por dos. Es un 2-3 vigilancia. Es otro dinosaurio de coste bajo, de coste 2, como el raptor merodeador. Bueno. Y en M20, pues mira, en M20, uno de los buenos, otro de los buenos, buenos, buenos. Pero también ganamos este, ¿vale? Entonces, lo que pasa es que yo creo que el mazo sin duda tiene que ser verde, tiene que ser rojo y tiene que ser negro. ¿Qué preferimos? ¿Regisaurio pútrido o meter el blanco para el raptor de Juan? Lo que no puede llevar yo creo que es 4 colores en este mazo si bien viable. Lo que sí ganamos, como digo, es el pronto de un aplastador que algo es algo. Eh, debo llevar alguno en el banquillo porque me está impidiendo hacerlo. Vale, sí, sí lo llevaba de banquillo. Ya está. Y en esto se queda el mazo. ¿Es jugable así? Yo creo que no. Hay alguna criatura que merece la pena meter. Alguna criatura que acelere, ¿vale? O sea, es decir, por ejemplo, alguna criatura verde de coste 2. Algún acelerador, por ejemplo. Puedes meterte druida del paraíso o druida de la incubación o druida frondeide. Uno de los 3 druidas, 4 copias de ello para acelerarnos, podrían estar bien, podrían tener sentido. Pero si quiero que siga siendo un mazo de dinosaurios, no metería guardia de la cámara de crecimiento o hidra voraz. ¿Tendrían lógica? Sí. Pero es un mazo de dinosaurios. Así que, solo dinosaurios. Y nos hemos quedado con muy pocos dinosaurios. No hay razón suficiente para seguir jugando este mazo. Hoy, en los días previos, he propuesto un listado alternativo, cartas que podrían entrar. Salvo que haya una sorpresa muy gorda en el trono del rey. Y todo apunta a que no. Porque el trono del rey está inspirado en cuentos de fantasía medieval o en los cuentos de los hermanos Grimm o ese tipo de cosas. Que yo no soy un experto. La verdad es que me habéis sorprendido en los comentarios. Porque os conocéis un montón de cuentos de esos que yo no conozco. O sí, bueno, os he oído pero de pequeño y tal. Pero que conocéis, no, esa es la espada del rey Arturo. No, esos no sé qué, esos no sé cuánto. Me habéis dejado alucinando. Bueno, pero me suena que dinosaurios no había, ¿verdad? Aunque yo no sea un experto, creo que en esos cuentos no había dinosaurios. Así que esperad que la baraja de dinosaurios no va a prosperar en el trono del Drain. Bueno, así que olvidad de los dinosaurios. Disfrutad los estos dos meses que quedan. Que bueno, estos dos y dos meses. Estas pocas semanas que les queda de vida a los dinosaurios en estándar. Y, si acaso, para Historic. Pero seguro que en Historic esto va a ser demasiado lento. Espero que el vídeo os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!